Primero, ella estaba participando de una misión secreta, sin embargo, como no sabía que iba a quedar dentro de la gran cantidad de postulantes, tuvo que mentirle a su madre, su único sustento, el único pariente vivo que le estaba quedando. Finalmente, después de que el gran cosmonauta Yuri Gagarin junto a Andriani Nikolaev, que finalmente se convertiría el segundo astronauta soviético en el esposo de esta mujer, fue con mentira. Mamá, hay una convención de paracaidistas mujeres. ¿Puedo ir? Por supuesto. ¡Mentira! Esta hombre iba a firmar para convertirse, después de todas las postulantes, en la primera, no en la primera, la única que fue seleccionada dentro de todas las mujeres, cosmonautas. Y la perrita laica. Exactamente, y la perrita laica, por supuesto, que era hembra también. Muy bien. Cinco fueron seleccionadas, pero finalmente ella ganó la partida final. Fueron tremendos, duros meses de entrenamiento. Tenía que estar lista en cinco meses. Le dieron como tarros, ni siquiera los hombres, ni siquiera los cosmonautas, tuvieron un tipo de pruebas como esta pobre mujer. No sabían si iba a poder resistir la falta de gravedad, va a decirle en gravidez. Y también estamos viendo cómo entrenaba. Obviamente que, esto que parece simple gimnasia rítmica, la verdad es que tuvieron que dejar la filete en unos pocos meses. O sea, el prejuicio les decía que no iban a poder soportarlo. Los sentidos rusos no tenían claro que una mujer iba a poder resistir. De hecho, cuando ellas le estaban preparando diciendo, lo más probable es que te muera. ¿Estás dispuesta? Sí, perfecto. Porque hoy, digamos, es una camarada como Dios manda. Claro. O sea, como que una mujer entonces... Porque el anuncio salía, necesitábamos una... Es que era para probar. Lo que pasa es que estaban haciendo pruebas. Estaban haciendo pruebas y, de hecho, creían que las mujeres también, como eran inferiores al hombre, no estaban psicológicamente tampoco preparadas para ir al espacio. No, y además querían aguantar esa presión. Querían ganarle a Estados Unidos. Querían lanzar a una mujer antes que a Estados Unidos para tener ellos la primera mujer. Sí. Claro, y de hecho, estamos hablando de ella, que fue la primera que fue a Estados Unidos. Le ganaron con Yurika Gary y después le ganaron con ella. Y le ganaron con ella. Pero, ¿para qué vamos a andar con cosas? Todas las mujeres que han sido transgresoras, que han hecho algo que nunca antes otra mujer lo ha hecho, es a la que más se le exige, a la que más se le critica, a la que más prejuicia, a la que más se le hace suerte. En eso no había tecnología para poder hacer testeos lo suficientemente realistas. Entonces era todo un juicio. Claro, absolutamente. En mujer, ella debe salir a la casa haciendo la celula cocina. O sea, ¿por qué va a ir al espacio? Tenía dos problemas con el cuerpo de la mujer. ¿Cuál? La capacidad de resistir la gravedad, la antigravedad, perdón, la falta de, y por otra parte, las fuerzas dentrífugas. Que la sometió a una prueba que era muy primitiva por aquel entonces, que era así como un caso de Juegos de Finlandia. Y lanzarla a toda velocidad a ver si podía aguantar las presiones y todas las fuerzas que se apoderan de su cualidad. Sin embargo, Vladimir, el hombre que estaba dueño de toda la institución encargado de ver los preceptos biológicos de la resistencia de estas personas, dijo, ella no tiene estudio universitario. Sin embargo, creo que es la mujer más apta para estos fines. Atención, se refiere específicamente a sí, dice este hombre en la monografía nave exigente de Vladimir Yatshovski, fundador de la biología espacial. Con la intención, con la intervención, perdón, de Nikita Yulzovich, Valentina Tereskova, nuestra mujer primera cosmonauta en el espacio, fue designada la primera mujer para estos efectos. El origen social de Tereskova desempeñó un papel crucial en esta decisión, porque no era la mejor candidata para la selección. Este hombre decía, ella era tan cuadrada, así, tan saludando al régimen, era tan comunista de tomo y lomo, que finalmente dijo, ok, habían varias que podían postular, pero finalmente queremos un compatriota. Un compañero. Exacto, que se moje el potito con nuestros ideales y finalmente fue la elegida. Y ojo, llegué con miedo, ella no sabía si iba a poder salir. Era un hecho político finalmente también. Finalmente, 26 años tenía esta mujer cuando es catapultada derechamente al espacio, el 6 de junio del año 1963. Ya. Imagínate que el hombre pudo pisar la luz en el 69. Bueno, vuelos simultáneos, hicieron dos vuelos y ahí estamos viendo imágenes, había dos vuelos. El Vostok 5 y ella fue solita, sola completamente en Vostok 6. Tenía vértigo. Piloteado solo por la latina. Atención con eso, quedes ahí porque eso es una de las grandes falsedades. Ah, era falso. Porque se me trató de echarle la culpa porque hubo fallos, amigos míos. Pero obvio, si era, ¿cómo se llama? Paracaidista, ¿cómo va a tener vértigo? La familia se entera en el momento del despegue, cuando se van a lanzar esto, que es ella realmente. Porque ahí había dicho que hay unas pruebas, nada que era. Bueno, ella cuando se sube a su cápsula, mira y dice, cielo, quítate el sombrero, que aquí voy yo. Muy segura de sí mismo. Está en el espacio, comienzan las comunicaciones con la base en la Tierra y tenemos un extracto de aquellos diálogos. Atención, sí señor. Todos los sistemas de la nave funcionan perfectamente. Me siento excelente. Le oigo muy bien. Le llaman Chaika. Permítame llamarle simplemente Valentina. Estoy muy contento y orgulloso de que una muchacha, una muchacha soviética, sea la primera en el espacio. A ver, ella estuvo en el espacio, 70 horas, 50 minutos. De hecho, comenzaron acá a adjudicarle una serie de problemas. De partida dicen que se quedó dormida cuando estaba cuadrado, que tenían que ya mantener comunicación con la Tierra. Dicen que se mareó, que estaba cansada. Hubo un sinfín de problemas. Sin embargo, finalmente la patria que la colocó sobre esta cápsula la traicionó. Porque los científicos de la época, sus propios compatriotas, no estuvieron dispuestos a reconocer la cantidad de fallos que tenía la nave y de la cual ella afortunadamente llegó a salir ilesa. Porque la nave estaba preparada para despegar, pero no para desentería. Un milagro. Un milagro que esta mujer le decían. Ah, esta mujer se enredó con los controles. No, estaba todo mal cableado. Estaba mal configurado. Esta mujer, casi como en la película Gravita y Sandra Bullock, trató de atinar usando su instinto, su inteligencia femenina. Logró finalmente llegar absolutamente sano y salvo. Pero ojo, en la emisión original, después se supo, no estaba del todo seguro. Y parece que poco le importaba que ella pudiese volver. Querían que fuera, que volviese. Si Dios quería. Bueno, Dios no, porque son ateos. Y todo lo demás, absolutamente. Tenemos, obviamente, la cuña de la propia Valentina Trescova, que habla al respecto años después, porque si no, lo hubieran matado. No, 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 no. Así nomás, tuvieron que pasar, vieron la diferencia, estaba hablando de que ella tenía 26 años, a cuando ella puede dar la cuña y dicen, ¿saben qué? Yo estuve muy agradecido por todo lo que daba mi patria, pero llegó el momento de colocarle el cascabel al gato. A mí me mandaron, compadre, a la batalla y al combo, y si volvió o no, poco importaba. Las cosas dicen, mandámonos a la primera mujer en el espacio, next, compadre. O sea, que ella logró con la suya volver, así como, como insisto, como la película de Sandra Bullock. Ahora, ella se volvió como una celebridad, tremendamente famosa, conocida, reconociéndose. Eso trajo problema, amigo mío, porque ella fue víctima de un atentado. Pero tenía, aunque ella no creyese, parece que cierto juez, en la corte del cielo, porque, finalmente, cuando en otro vuelo, el 22 de enero del 69, van sus colegas, otros conmonautas, ella estaba en tierra, regresan. Ella va a recibirlo, va a ir a presentarse al Kremlin, y finalmente, por un atentado que pretendía asesinar a Brecht, ¿cierto?, el líder soviético de aquel entonces, lo agarran a balazos increíbles. Por supuesto que hubo heridos, por supuesto que hubo muertos. Y a ella, como si tuviera a Santito en la corte, siete balazos en su asiento. Yo iba sentado en el medio, detrás iban Valentina Tereshkova y Andrián Nikolayev. Yo vi que había un hombre con uniforme azul de miliciano, apartado de la multitud, y él empezó a disparar. Valentina estaba detrás de mí, y Andrián la cubrió. Eso es verdad. ¡Siete balas! Dije, me corrijo, ¡nueve balas! Hubo problemas, hubo heridos, sin embargo, un saltito en la corte le dijo, usted, mujer, tiene que vivir hasta el día de hoy para demostrar el fulgor, el poder femenino, el girl power, de parte de los soviéticos, que colocaron a la primera mujer en el espacio, y que ni siquiera un atentado, ni siquiera la conspiración de su propio gobierno, pudo echarla abajo. ¿En qué está ella hoy en día, maestro, esta gran mujer? Es diputada de la Duma Estatal, ¿cierto?, del Parlamento ruso, y ella dice, no, no me lo estaría volviendo al espacio, pero esta vez, para ir a Marte. Pero ojo, no necesito viaje de vuelta, solo de ida. ¡Mentira! 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 ¡Mentira!